En la Mira, una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira, el primer y único programa en toda la televisión salvadoreña dedicado al análisis de medios desde una perspectiva clara. El derecho a la comunicación que tiene usted, que tiene su familia, que tiene su comunidad, que tiene su iglesia, su organización, su sindicato, que tenemos todos y todas los salvadoreños y salvadoreñas, y no solo aquellos, los de siempre, los que están acostumbrados a decir cualquier cosa y de cualquier forma. Es tiempo que cambiemos las cosas y qué bueno que podamos reunirnos una vez más a través de la señal de su canal, Gente B. Iniciamos. Critarquía. Significa el gobierno de los jueces. Desde 1992, en El Salvador, existe independencia de poderes, pero algunos jueces creen tener potestada para invadir las competencias legislativas y ejecutivas. Una resolución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional bloqueó la adquisición de 900 millones de dólares que ya habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa y que se invertirían en la compra de equipos para las fuerzas de seguridad del Estado que combaten al crimen. Y servirían además para financiar proyectos de salud y educación. El 13 de agosto de 2015, la presidenta del Congreso salvadoreño, diputada Lorena Peña Mendoza, insistió en su llamado a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional para permitir que el Estado salvadoreño disponga de sus recursos. Así lo publicó el periódico virtual Verdada Digital. Desde el inicio pedí que fuera pronta y cumplida justicia y aún tienen una medida cautelar que afecta a las finanzas públicas. Yo esperaría que la Sala de lo Constitucional devuelva al pueblo salvadoreño la facultad de hacer uso de esos fondos que son tan necesarios en el momento que atraviesa el país, dijo la presidenta del Congreso. A través de una medida cautelar, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, Rodolfo González, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez, congelaron la emisión de los bonos en la Bolsa de Valores y detuvieron la colocación de los primeros 100 millones de dólares que el gobierno utilizaría para equipamiento de la Policía Nacional Civil, compra de uniformes, armamento y vehículos, institución que enfrenta a los grupos criminales que están vulnerando a la población salvadoreña. El pasado 10 de agosto se cumplieron dos meses desde que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieran la demanda e impusieran la medida cautelar. Y no bastándoles con afectar a la educación, la salud y la seguridad nacional, estos cuatro magistrados admitieron una demanda de inconstitucionalidad contra el CITRAMS, que funciona en el marco de la Ley del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta ley, la Asamblea la aprobó el 19 de octubre de 1995, en tiempos del Partido Arena y bajo la presidencia del arenero Armando Calderón Sol y de la presidenta del Congreso de aquella época, Gloria Salguero Gross. Aparecen entonces algunas preguntas. Que el gobierno salvadoreño tenga los recursos necesarios para financiar la salud, la educación y la seguridad nacional no debería ser de interés de los tres órganos del Estado. Ante las chatarras, buses viejos y contaminantes y los accidentes y el caos vial que provocan, ¿no es acaso el CITRAMS una alternativa limpia, eficiente y ordenada que beneficie a la población salvadoreña que no posee vehículo? ¿Qué significa que la Sala de lo Constitucional bloquee recursos para que el gobierno salvadoreño cumpla sus obligaciones con la población? ¿Qué significa que la Sala de lo Constitucional admita demandas contra el CITRAMS cuando nunca antes ningún gobierno movió un solo dedo por el ordenamiento del transporte colectivo de pasajeros y pasajeras? ¿Acaso presenciamos un intento de critarquía o gobierno de los jueces en perjuicio del interés nacional y la independencia de poderes del Estado? ¿Acaso esta actitud de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional forma parte de una campaña de desestabilización y de la estrategia de golpe suave contra el gobierno de turno? Juzgue usted, amigo y amiga televidente. Y por esto y más, los medios de información deben estar, usted ya lo sabe, su comunidad lo sabe, su familia lo sabe. Los medios de información deben estar en la mira. En la mira, una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación.